Hola navegadores, espero se encuentren bien y sean bienvenidos a un nuevo video de análisis de personaje en el que hoy vamos a estar analizando a la jueza del salón de la justicia de Lumópolis, a Irridon es una unidad muy interesante, es de 6 estrellas, posiblemente de las mejores convertidoras que hay en el juego y a mi parecer la mejor convertidora que hay actualmente en el juego por la dinámica de conversión que tiene con su habilidad entonces si la ven en un banner rotatorio o lo que sea que vaya a salir en el futuro para ella vale la pena invertir esas gemas para intentar sacarla, es una excelente unidad que le da mucha movilidad al equipo sobre todo a los equipos de tipo trueno y bueno pues ya sin más preámbulo pues vamos a ver cada una de sus características y habilidades que tiene el personaje, Irridon es una convertidora de tipo trueno con subatributo de agua y lo que son sus estadísticas máximas puede alcanzar un ataque de 2528 puntos de ataque, 984 puntos de defensa y en vitalidad 8276 puntos de vida, para una convertidora es también este tipo de características no tiene un gran ataque porque obviamente no es su función estar haciendo tanto daño como los detonadores o los francotiradores pero sin duda que tiene muy buenas estadísticas para apoyar al equipo tanto en defensa como en vitalidad ahora pasando a lo que son sus habilidades y equipamientos lo que hace su habilidad activa es que puede convertir dos casillas seleccionadas en el mapa las que sean en el mapa no tiene restricción de cuáles puede seleccionar y las va a convertir en casillas de prisma amarillas estas casillas de prisma ya las veremos en el tutorial pero son de este tipo de casillas que cuando pasas dependiendo del camino que vayas siguiendo las siguientes dos casillas también van a ser de ese color pero lo vamos a ver más adelante ahora si no mejoramos la habilidad el cooldown va a ser de 3 si mejoramos la habilidad una vez el cooldown también será de 3 pero las casillas de prisma ahora serán del tipo mejoradas y si mejoramos la habilidad dos veces el beneficio que vamos a tener es que vamos a tener ya la habilidad al principio del turno es decir va a ser de tipo preventiva entonces eso es con respecto a sus habilidades y lo que es su combo en cadena pues bueno a partir del combo de 2 puede hacer 155% de daño en un cúmulo alrededor en el combo de 8 hace 160 de daño en forma de diamante y en el combo de 12 hace 165% de daño en dos cúmulos alrededor para ser una convertidora tiene un buen rango de ataque para atacar a varios enemigos y sobre todo a los jefes entonces tal vez compensa el ataque un poquito con el alcance de su combo en cadena y ya para finalizar lo que hace su equipamiento es que otorga una marca de pantano de oro al atravesar una casilla de prisma y cada pila de marca de pantano le aumenta el daño del combo en cadena en un 5% y el daño del ataque normal en un 3% y cuando se desencadena el tiempo de aurora convierte la casilla inicial en una casilla de prisma entonces es importante que Irridon esté pasando por este tipo de casillas para que pueda ir mejorando su ataque tanto del combo en cadena como en su combo normal y una de las ventajas que tiene Irridon es que sus pilas de marca no se van quitando conforme pasan los turnos o sea los va conservando conforme vayan haciendo las conversiones y todo eso entonces nunca se van a quitar entonces es un daño que se va acumulando conforme vayamos pasando por este tipo de casillas y bueno esas fueron ya en general todas las estadísticas y habilidades que puede hacer Irridon para el equipo pero pues ahora vamos a verla en acción en el campo de batalla para que comprendamos un poquito mejor que es lo que puede hacer ok pues esa fue la presentación de personaje y pues ahora vamos a verla en acción no vamos a hacerlo rápidamente para que no nos tardemos tanto porque prácticamente la gran utilidad que tiene es el poder de conversión de las casillas entonces vamos a acercarnos rápidamente porque yo no tengo mejoradas sus habilidades entonces ahorita lo que vamos a hacer es estar haciendo daño para que podamos efectuar y ver lo que hace su habilidad activa ok ahí vamos anibilando los enemigos no son ahorita tan complicados también me tiene este mapa porque si me meto en mapas más grandes y como vengo solito pues me la van a matar rápidamente entonces aquí vamos a poder ver el rango de su combo en cadena ese fue el de 8 no está nada mal para hacer este una convertidora y entonces aquí mira ya podemos activar la habilidad ahorita la vamos a ver ah mira y justamente aquí vamos a tener varias casillas entonces bueno aquí la cuestión es que yo puedo seleccionar la casilla que yo quiera no importa el mapa pero para poder aprovecharlo eficazmente pues hay que saber colocar hay que visualizar antes cómo podemos aprovechar su habilidad para que podamos convertir la mayor cantidad de bloques amarillos en el mapa entonces eso es lo que vamos a ver yo me podría venir por aquí más o menos aquí le estaría pegando este jefe y yo creo que la pondría acá para que bajáramos así y yo creo que es que este me va a estorbar yo creo que el siguiente lo voy a poner aquí y así nos vamos a venir creo que sí a ver 1, 2 es aquí 1, 2 ajá y entonces la siguiente sería acá ahorita es lo que vamos a ver ahorita van a ver sale ya están las conversiones dicen ah pues parece pareciera que no están colocadas estratégicamente pero no sí están colocadas estratégicamente entonces miren esto es lo que tienen que ver conforme vaya el camino las casillas estas ya ven las dos de adelante se convirtieron ¿lo vieron? entonces conforme vaya el caminito o sea si yo lo pongo así se van a convertir acá y por ejemplo si yo me voy en diagonal ah es que en teoría esta se tuvo que haber convertido donde está el enemigo pero como viene ahí de hecho si se alcanza a ver si se alcanza a ver que cambia en amarillo si lo ven está en rojo y cambia en amarillo entonces si yo me voy aquí y luego hacia allá ahora las que se convierten son las dos de aquí adelante entonces esa es la estrategia que ustedes tienen que contemplar con el riddle porque pueden convertir más casillas dependiendo como se muevan entonces vamos a hacer esto esto y si les vamos a alcanzar a dar a varios sí más o menos y ya entramos en el combo de 15 y ahí está todo el área que puede pegarle a los enemigos entonces entramos en el combo aurora esta casilla inicial se convirtió en teoría en mejor ah en mejorada entonces ahorita vamos a terminar a este enemigo y ahora nos tenemos que ir acercando vamos a tener que ir haciendo pues no tiempo pero sí ya ir acelerando el paso para que nos haga ya más tarde este video ya vimos prácticamente lo que teníamos que ver este con ella entonces ah ya nada más quiero acabar la batalla para que no se complique ya esto más yo creo que va a venir su conversión ya no ay ya no tarda tanto bueno aquí que le vaya pegando pegando sale sale ahora vamos a tratar de colocar yo creo que me voy a colocar aquí nos venimos acá y no a ver cancelar sería venirme uno o dos es más que me va a estorbar este ah pues sí y aquí entonces venimos en diagonal y aquí pongo la otra eh ya vimos ya vimos hace rato como era como nos teníamos que mover entonces aquí ya ven no como ya no hay casillas acá pues bueno ya nos sirve ahí la habilidad pero pues ya vencimos a prácticamente a todos los enemigos eso es lo importante de la movilidad de Irridon y prácticamente pues así es este la eficacia del personaje no Irridon convertidora de tipo trueno subatributo agua tiene muy buenas prestaciones para ser un 6 estrellas y bueno conclusiones eh vale la pena intentar ir por ella o no pues sí en cualquier momento en el que ustedes vean a Irridon en un banner semanal en donde sea que la vean o que haya probabilidades de poder obtenerla es un personaje muy viable para integrarlo a los equipos no necesitan no necesitan ni siquiera tener una de sus copias con que le salga el personaje ya es más que suficiente para que ustedes puedan gozar de los beneficios que tiene su conversión de hecho lo que hace acá está el avance si mejoramos nada más una habilidad las casillas se hacen mejoradas y ya mejorándolo dos veces es en golpe preventivo es decir que ya podemos utilizarlo al principio del turno pero como les digo Irridon no es necesario que tengamos ni siquiera una de sus copias con que salga ya es una unidad más que factible su cooldown tan solo es de tres rondas y si la damos soporte antes al equipo con otros convertidores como Beverly como Nemesis como Gonru pues a lo mejor ahí ya puede podemos esperar un poquito más a que Irridon pueda efectuar su habilidad pero una vez la efectuamos híjole es increíble te puede sacar de un apuro puede mejorar el combo en cadena y etc entonces una unidad indispensable para los equipos trueno si la llegan a ver algún día aunque sea con poquitas gemas que tengan traten ir por ella vale la pena intentar sacarla y bueno eso fue todo por el momento en este análisis de personaje espero les haya gustado y pues bueno sin más por el momento yo me despido deseándoles buenos días buenas noches a la hora que estén viendo este video y nos estaremos viendo en el futuro hasta luego y nos vemos